...esta coyuntura de partidos políticos, de toda la realidad de lo que está ocurriendo en el país. Bueno, y como todos los jueves nos acompaña Javier Cepeda en esta semana muy puntual, seguramente el sector industrial, el sector empresarial del país tiene mucho que decir. Exactamente, de lo que está ocurriendo en nuestra Guatemala, esta crisis que se destapa dentro de la SAT y las aduanas se vieron muy buenos días. Con muchas aristas, obviamente. ¿De qué vamos a hablar, Javier? Hay bastante que platicar de esto, pero hoy voy a... Te vamos a invitar a que te quedes porque hoy con una serie de analistas vamos a tocar el tema, pero siempre el espacio es de ustedes, así que para que nos cuente. Muchísimas gracias. Voy a ser muy puntual y básicamente en este espacio voy a precisamente poner la posición de Cámara de Industria y reforzar lo que hemos venido hablando hace unos días sobre las famosas... el video famoso, las declaraciones que fueron puestas el día domingo en la conferencia de prensa que dio la señora vicepresidenta en la tarde. Nosotros como Cámara de Industria seguimos pensando que sí fueron sacadas de contexto estas declaraciones y rápidamente explicar por qué. Estas declaraciones que representaban a mi persona como representante de Cámara de Industria efectivamente las di en una reunión de la Comisión Nacional del Combate al Contrabando, de la cual hablaremos más adelante, donde reconocíamos cómo se habían llegado a tener algunos avances, no necesariamente los esperados, pero fundamentalmente porque sabíamos que en ese entorno se iba a aprobar la Política Nacional del Combate al Contrabando, que llevó mucho tiempo de realizarla. O sea que ahí fueron dadas esas declaraciones, sin embargo, cuando se ponen en el entorno de la conferencia de prensa donde la señora vicepresidenta iba a dar sus declaraciones en relación a la captura de esta estructura de contrabando y defraudación, pareciera y se da la impresión como que no solo Javier Cepeda, sino que el sector empresarial y el sector industrial estuvieran apoyando ese tipo de actuaciones que están fuera de la ley. Así es que inclusive hubo personas que pudieron ver por televisión esa conferencia de prensa y que se acercaron a mí a preguntarme si yo había grabado ese video minutos antes de la conferencia de prensa y no fue así. Y las personas que oyeron y pudieron escuchar por radio esa conferencia de prensa me llamaban para decirme si casi como que yo hubiera estado parado a la par de ella y tampoco fue así. Fueron unas declaraciones que se dieron en un contexto muy distinto, que fue una reunión de la CONACOM y que se usaron para ponerla en el entorno de la conferencia de prensa que ella dio por el tema de la captura. Si fue intencional o no, no soy quien yo para juzgar, pero sencillamente creo que como Cámara de Industria, como representante de Cámara de Industria se merece esa aclaración para que la población vea que esas declaraciones fueron dadas en un contexto muy distinto donde se exhibieron el domingo. Bueno, esos temas a quejaros siempre, aclarados, porque para los que tomamos la conferencia a la mitad, honestamente fue la primera imagen que vi, ¿verdad? Seguiéndolo por la señal del canal del gobierno, apenas encendimos la... Entonces armó una conferencia y están varios sectores de la sociedad preguntando. Fue como un poco confuso hasta que uno ya no entendía cómo realmente estaba el panorama este, porque realmente muy poca gente lo siguió desde el inicio. Fue como que en red dijo, bueno, el canal del gobierno está... Yo mismo, ¿sabe mi caso? Así lo vi por una transmisión de televisión y fui el primer sorprendido. Pero creo que al final, como tú dices, es algo importante para aclarar a la población, porque sí he recibido llamadas de distintos sectores, muchos de ellos extrañados, como que si como sector hubiéramos estado avalando el tema de las conferencias. O participando en esa conferencia. Exactamente, que era un tema muy distinto a cuando se dieron esas declaraciones que yo di en el marco de la reunión de la CONACOM, que ya hablaremos más adelante. En un ratito vamos a hablar de eso, de la situación, de la SAT y de todo lo que se viene en relación también a lo que puede llegar a pasar el sábado. En un ratito platicamos contigo con algunas otras personas. Esto será en un instante. Nada más veamos cómo está Calzada Roosevelt, si nos permite, por favor, porque el tránsito está congestionado esta mañana y lo tenemos que mostrar. 7 con 18 minutos. Vamos entonces.